Cadena de Oración Oremos juntos Oración a la Virgen de Lourdes Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas, fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados escuchados, pero acuérdate que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Ya que Dios obra por tu mano, oración es sin cuento. En la Gruta Prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Para alcanzar de tu divino Hijo, Jesucristo, la salud deseada, por medio de la gloria de Dios. Pero mucho más para alcanzar el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Oración para los enfermos de Nuestra Señora de Lourdes Oh Virgen de Lourdes, bendita y siempre Inmaculada Concepción, Virgen Santísima, que cuidas nuestros cuerpos y almas, y eres la salud de los enfermos y consuelo de los afligidos. Postrado a tus pies, yo te imploro, uses poder intercesor y me auxilies. Nuestro Padre Dios, obra por tu mano, curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para nuestros hermanos enfermos. Para alcanzar de tu Hijo Jesucristo, la deseada salud física, si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo, un amor grande y eterno a Nuestro Señor. Virgen de Lourdes, ruega por todos los enfermos. Amén. Cadena de Oración Oremos Juntos Oremos Juntos